Recientemente, un joven profesional de apenas 29 años de edad perdió la vida cuando el carro que conducía por la avenida 27 de Febrero a esquina Máximo Gómez recibió el impacto de una piedra de gran tamaño que fue lanzada desde el puente peatonal ubicado en esa intercepción. Se sindica como responsable de este lamentable hecho a un indigente que ya fue detenido de quien se dice padece de problemas de salud mental. El lanzamiento de piedras a vehículos en las vías públicas no es un acontecimiento nuevo ni aislado, pues frecuentemente este tipo de actuación se realiza con la deliberada intención de robar a las personas que ocupan los vehículos que se accidentan. Este tipo de agresión es conocido en la autopista Duarte a la altura de Villa Altagracia y en la autopista de las Américas por el puente Juan Carlos. En lo que respecta a la 27 de Febrero y otros lugares de la ciudad capital donde hay pasos a desnivel y puentes peatonales, sugerimos que se instalen mallas ciclónicas con la finalidad de prevenir este tipo de hecho lamentable. Las autoridades que son responsables de la seguridad ciudadana deben de tomar algún tipo de medida para evitar que las personas que transitamos por las calles, avenidas o carreteras seamos objetos de este tipo de agresión por parte de personas desaprensivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.